Buenos días compis, hoy vamos a hacer un platazo, sopa zurrugutuna, yo la he hecho, porque ya la he hecho, la he hecho con un pan normal, porque no encontraba sopaco, que es un pan especial que utilizan los vascos para las sopas y tal, que no tiene una miga, tiene muy poca miga y sobre todo es corteza, prácticamente quemada, ahora os enseñaré unas fotos. Entonces he cogido una chapata, que no me he equivocado, tenía que haber comprado una barra y la he metido a 100 grados al horno, ha tenido casi 25 minutos, para que se secara y luego le ha pegado un golpe para que se pusiera a oscura de 5 minutos o 10 minutos a 210 grados. Bueno, esta receta se la dedico a Yanire, que me trajo unos pimientos de Guernica de allí, de Guernica para semillas, espectaculares. No os imagináis la diferencia que hay entre el pimiento de Guernica que trajo a Yanire y los pimientos de Guernica que se compran aquí. Se la dedico a Yanire, se la dedico a Necane, se la dedico a Dela y se la dedico a Itchial. También sé que hay un chico que es vasco, es que no me acuerdo de quién es, así que a ese también se la dedico. Bueno, comenzamos. Para dos personas, ponemos en el fuego un perol y agregamos un decilitro de aceite, es decir, que cubra más o menos el fondo del perol y vertemos 12 dientes de ajo y una guindilla. Sofreímos bien los ajos y cuando veamos que ya cogen color sin llegar a tostarse, los retiramos y reservamos porque los volvemos a echar. Troceamos media barra de pan del día anterior en cachitos más o menos de bocado. Yo en esta ocasión he hecho una barra entera, un pan entero porque somos cuatro personas, pero para dos, media barra de pan troceada y los echamos en el aceite. Y los freímos bien, que se vayan poniendo dorados, incluso no pasa nada porque se nos queme un poquito. Porque no me preguntéis por qué, pero esta sopa no se nota el sabor a quemado del pan. Previamente calentamos dos litros de caldo. También con el pan que he utilizado, se ha chupado tres litros. He hecho cuatro litros de caldo porque era para cuatro personas, pero el pan que utiliza es tan malo que un poco más y me chupa la sangre. Importantísimo, se puede hacer con caldo de pescado o con caldo de verduras o con agua directamente. Si echáis cualquiera de las tres cosas, tiene que estar hirviendo. O sea, tenéis que tener... yo no sé si en algún momento os ha apreciado, tengo una olla al lado puesta, una olla grande con cuatro litros de caldo. Pero tiene que estar hirviendo, no se puede echar el caldo frío. Cuando el pan ya esté bien frito y que veáis que ha cogido un tono oscuro casi ya de llegarse a quemar, le echamos la carne de cuatro pimientos choriceros. Yo los tenía y lo he hecho así, pero no merece la pena que perdáis el tiempo. Igual que con el caldo podéis utilizar brick, que ahora los caldos de brick son muy buenos. Con el pimiento choricero venden unos botes de carne de pimiento. Y además hay algún bote que es estrecho y se parece a los botes de las especias. Entonces, utilizar un bote de esos. Le echáis el contenido de un bote como de especia, que es de cristal, y con eso es suficiente. Esos son más o menos cuatro pimientos choriceros. Una cucharada de pimentón dulce. Y tres cucharadas, tres o cuatro cucharadas de tomate frito. Como veis, inmediatamente que se pegue un refrito para que no se nos queme. Cada vez que habéis hecho una cosa, movéis un poquito, ¿vale? Y para que no se nos queme ya una vez que hemos integrado el tomate frito y tal, le vertemos como dos cazos buenos de caldo o tres. En este punto machacamos los ajos que hemos frito previamente en la tabla y los picamos bien, 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 bien. Y se los incorporamos a la sopa. Tened en cuenta que estos ajos así van a desaparecer en el guiso. Que no los vais a encontrar. Yo los he picado un poquito más grande porque a lo mejor me gusta que aguanten y encontrarme alguno de vez en cuando. Pero hacerlo como vosotros queráis. Hasta aquí, hasta donde hemos llegado, ahora mismo sería la sopa de ajo vasca. ¿De acuerdo? A partir de ahora, todo lo que hagamos es la zurrutura. Como podéis observar, el caldo se lo ha chupado entero el pan y no tiene ni gota cuando he hecho los ajos. Entonces, volvemos a echar caldo suficiente y a partir de ahora es cuando cocemos 20 minutos. 15 minutos, yo creo que ya lo tenemos. 15 minutos. Una vez que han pasado los 15 minutos, bueno, este es el momento de incorporar el bacalao desmigado sin piel. He quitado las pieles a las tajadas y lo he desmigado. Podéis echar, yo voy a echar aproximadamente unos 350 gramos. Podéis echar 350, 400, 500, un kilo. Cuanto más echéis más rico está. Pero vamos, lo suyo es echar una cosa prudente. Para cuatro personas he echado 350 gramos porque no tenía más. Si no, hubiera echado un poco más. Integramos con el resto de la sopa el bacalao y lo dejamos cocer dos minutos. No dejéis más porque el bacalao con dos minutos se ha hecho. Así. Y vamos a añadir las claras del huevo batidas, rotas, batidas y para romper simplemente su estructura solo las claras. Las incorporamos en forma de hilo, vamos, y repartiéndolas y sin dejar de batir para que se rompan y realmente no se queden en conforma. Parece que se hagan muchísimos trocitos. Removemos bien las claras constantemente y una vez que las hemos echado un ratito para que se hagan enseguida con el calor. Y cuando ya le hemos dado un par de vueltas, apagamos el fuego y fuera del fuego, o sea, dejamos reposar 5 minutos para que pierda la temperatura. Y una vez que ha reposado esos 5 minutos y ha perdido su temperatura y ya no hierve, ya veis que la superficie está tranquila, incorporamos las dos yemas. Esto le va a dar una melosidad y untuosidad que de verdad vais a disfrutar. Yo hace 8 años que no las comía y he disfrutado como un enano. Se me hace la boca agua, perdonad. Integrar bien las yemas con el resto de la sopa moviendo. Ya con el calor se va a hacer, pero si os dais cuenta cuando yo lo muevo, el huevo no se ha hecho porque ya no hay temperatura como para cuajarlo de golpe. Pero integrarlo bien. Bueno chicos, pues nada, ya tenemos nuestra zurrukutuna. A emplatar y a disfrutarla. Espero que la hagáis y la disfrutéis. Venga. C-